Aquí Y lo pusieron ahí Esos ratreros, ladrones, pero se les va a acabar el robar, coño Coño, sácame ese maldito Me lo sacan de ahí, de su maldita madre Yo le pagué a ellos cuatro años para que me quede a estar ahí como en esa ratrería, coño Toto anda de su maldita madre, coño Yo le dije a ella, es desgraciado Dime cuál fue desgraciado Que lo sacó de ahí, lo bajó a que sepa, coño Lo que es una maldita mujer, coño ¿Y qué tiempo tenía? Diez meses, ahora me cumplió once meses y veintisiete Los que son ladrones Y eso es para que ustedes vean la descomposición social que hay en este país Ve que han metido dos muertos más ahí Que es que tienen un robo Un robo Pero el que enterraron ahí, donde estaba él ¿Es familia de ustedes o no? No, yo lo acepto más muertos ahí Llegó el de Ale Vengan, pasen todas las prensas Todas las prensas que lo pasen Para que el pueblo se entere el robo que tienen aquí en el cementerio Y el abuso Porque el abuso es más grande Si es ciento treinta y dos Como te llevo el pendejo Si es ciento treinta y tres para allá Pero, pero, háblale Atrae un muerto, la familia de nosotros Y nos encontrábamos, vinimos a ver a Rins Los amigos de nosotros, que lo habían mudado Arrentando y dicho por cuatro años Y lo que tiene son ocho meses que se murió Y lo sacaron de ahí adentro y lo metieron ahí abajo Y una cosa está tranquila Ustedes no pueden venir a conmigo Ese es el mío, que tú no me lo diste Está aquí ya Y para que tú no me lo diste Cuando el que vino conmigo Oye mina, yo estaba muy adolorida Porque hay papá de mis hijos Y compartí Espérate, saca tu otra copia Cuando chichí al vecino mío Que fue el que me auxilió A prestarme su ayuda Para hacerme el favor Él venga a mí que se presente Y me traga el recibo, yo te devuelvo otra Porque de lo contrario, este no lo devuelvo Porque yo estaba muy adolorida Espérate Y viniste Y cuando viera que yo le procure ese recibo Yo voy a ver si él lo tiene Si no pediste este, saca otro Y si él, oye, espérate Tiene media hora para que me saquen ese otro muerto Que ya todo está comprobado Que te quede claro Manda uno de esos Ya están para arriba, para el ayuntamiento Vamos a esperar a que llegue allá Pero ese recibo, manda, no le saco una copia No, yo te la saco la copia y te la doy Yo te creo que yo soy peña ¿Para cuantos años fue cultural? ¿Para qué fue lo que pasó ahí? Mira, tenemos la prueba De que aquí dice que ella tiene su muerto En el nicho 133 Sí Entonces en el 133 Dice que hay un muerto Y eso se hizo hace dos años ¿Le cambiaron el número? No, no, le cambiaron el número Nosotros chequeamos y los números estaban mal colocados Mentira, hace 10 veces decía 133 Venga para que los familiares de aquellos muertos Vean que la fullería que le hicieron Y que esta frequecita La lápida, esta frequecita ¿Verdad? Frequecita la lápida El nicho 133 Pero no es como ella hizo Cuando yo entré aquí se hizo un levantamiento de nicho Porque los números estaban mal colocados Cuando ella llegó ya esos números estaban bien Porque se hizo desde que yo entré aquí Yo voy a tener dos años aquí laborando Entonces, vinieron familiares de ese difunto A dar órdenes de esa carne Para llevarla a Rosario Para meter otro Cuando me tapaba la caja Yo dije que no Que el muerto no estaba para sacar Porque todavía esta mentira que yo hice Que busque otro nicho público de aquí En la misma sección Un poquito más para abajo Y metí su difunto O sea, que sus retos no se dejaron al aire Se le alquiló un nicho De los que se alquilan al mismo precio O sea, no se le alquiló Se le donó ¿Por qué? Porque cuando los familiares vinieron a sacarlo Para meter otro Yo me di cuenta de que no se podía Le di al sacateclas El muerto no se puede sacar Porque está entero Lo que dicen para que le senten Otro nicho Pero ella dice que... Recuérdate Buscame a ella Que ella es amiga mía Porque cada vez que yo vengo Yo vengo frecuentemente Yo tenía casi como un mes Que no venía O menos de un mes Tenía yo que no venía Porque estaba mal a la gente No, ahí no Yo quiero el muerto mío Arriba donde yo alquilé Y quiero que me lo peguen intanto Porque yo vengo para acá A ponerle el nombre Yo no quiero que ningún momento Para abajo no Ahí a donde yo he ido Aquí hay Aquí hay ya El problema de esto El problema de esto No es que sea en un acuerdo Ahora mismo El problema de esto Es que no se le repita Más una familia Más una policía Lo que hicieron ese muchacho Es una cosa satánica Lo que hicieron No es que lleguen a un acuerdo Es que no se repita Más una policía Yo no quiero que a mí me diga ¿Quién fue? Ella deja que fue en familiares de él Que familiares Oye ¿Dónde se han vuelto? Nada más vengo yo Y la familia mía La familia de mí quiere Pero el que está dentro El que está dentro de la tumba ¿Es familiar de ustedes o no? No, no hay nadie Nada más El que enterraron no es Ahora en la tumba No, 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 no No, no, no Yo no vi papel Cuando lo alquilaron 133 Y un 10, 132 No, pero que no Que lo borraron No, el error fue del número Mira, el error fue Estar en el número El muerto de ella Decía que estaba en el 132 ¿Verdad que sí? En el 133 Decía que estaba En el 132 Pero venga a ver Para que se comienza Que ya lo borró Y la caja ¿Dónde estaba? Ahora estaba la caja Ahora estaba la caja En el 132 Estaba en el primer piso En el primer piso En el 132 En el 132 mi amor Ajá En la mente Abajo Camina para que tú la veas Ahora mi amor Ahora no Camina a ver Camina para que la veas Camina para que la veas Yo no diciendo que Estaba en el 132 Y cuando No me venga con el 132 Lo que hay que preguntar ¿Cuánto le dieron Para mover el nicho? Y de ahí esa pregunta del año ¿Cuánto le dieron Para mover el nicho? Oye Eso es lo que he preguntado Espérate Yo te voy a decir una cosa Porque eso me va a mover de baile ¿Cuánto le dieron? Para abajo Espérate Espérate Tú eres una mujer adulta Tú me va a buscar el familiar Yo te lo voy a traer Aquí la familia entera Yo te lo voy a traer Ahora ya lo llamaron Oye Que tú me va a buscar Y a mí ¿Quién fue que te dijo a ti Que moviera ese mojito para abajo? Que Dios te moviera ese mojito para abajo Seguramente que me va a matar Oye ¿Cuál es el error? Oye Seguramente que me va a matar Oye ¿En qué error? ¿En lo cuento que cogieron? No mi amor Ah que lo cambiaron Ah ya pero mira El que lo ve bien Se nota que es 163 Se hizo un levantamiento Porque estaba mal Ajá Pues que el mojito está abajo Hace dos años Que ese levantamiento se hizo No Ay la lengua El cuento quiere bien Oye Oye 1200 pesos 1200 pesos Solamente por el Los cuatro blois El poquito de cemento ¿Cuánto se le paga De esa cantidad? 1200 pesos Y a él le pagué 4400 Que lo cobró ella Que lo cobró ella No el ayuntamiento No el ayuntamiento Y en el ayuntamiento Tuve yo que pagar otro Papeleo aparte ¿Como cuánto se le fueron por todo? No recuerdo Pues que puede decir Lo que yo mandé Tuve que pagar un recibo Yo recuerdo De 500 pesos Y no sé si fue otro Como de mil y algo De mil y algo Y otro de 500 En el ayuntamiento Y aquí tu le pagaste Zacateclas 1200 Y después pagaste En la oficina Cuatro mil y pico Cuatro mil y pico Permiso Oye yo soy Zacatecla No soy a mí que tú me pagaste No al otro Morenito Lago Porque se entiende Que Zacatecla soy yo No Aquí hay otro Porque oye Espérate Ella más que nadie sabe Que yo vengo aquí A este cementerio Semanal